Cuba Información Seguimos muy de cerca los acontecimientos, la situación de Venezuela, el momento preelectoral para las elecciones presidenciales que van a ser el 20 de mayo. Hay ya varios candidatos por parte de la oposición y el candidato por parte del chavismo, indudablemente el actual presidente, Nicolás Maduro, por parte de la oposición que ha querido, que ha aceptado el reto electoral, sin duda el candidato con mayor proyección es Henry Falcón, un ex chavista, considerado un traidor tanto desde las filas del chavismo, así lo consideró el propio Hugo Chávez, como ahora por parte de la oposición o de la mayoría de la oposición, sobre todo la situada más a la derecha. Una oposición la que rechaza el proceso electoral, la que opta por la abstención y por el boicot y vaya usted a saber si en las próximas semanas, por métodos más expeditos y más violentos, esta oposición, que ahora se ha presentado con un nuevo nombre, con una nueva plataforma llamada Frente Amplio Venezuela Libre, una especie de plataforma supuestamente de la sociedad civil, intentando confundir porque los frentes amplios en América Latina, todos los ha conformado la izquierda, aunque hayan incorporado a movimientos o a partidos también del llamado centro. Pero, indudablemente, en Venezuela es la derecha, la derecha además que en este caso no acepta el proceso electoral. Una oposición, una derecha absolutamente dividida, tenemos la Mesa de Unidad Democrática, tenemos ahora este Frente Amplio, tenemos a Henry Falcón y otros candidatos de la oposición que se presentan, tenemos el G4, que son los cuatro grandes partidos de la MUD y bueno, íbamos a analizar un poco todo este proceso de fragmentación y bueno, implosión de la derecha venezolana. Buenas noches, José. Sí, desde luego se trata de un nuevo nombre, pero con caras conocidas, muchísimas de ellas las vemos en esa gran foto de familia que se hace en el día de su presentación, que no encuentran un día mejor que hacerlo que un 8 de marzo, que es bastante curioso que lo hagan. Allí en segunda fila se ve a Lilian Tintora, que parece que prefirió estar ahí sentada que en las calles, pero bueno, de alguna manera también muestran cuál va a ser la línea de su política, al menos en materia de género, que también mayoritariamente está ocupada, esas sillas estaban ocupadas por hombres y las intervenciones fueron mayoritariamente hechas por hombres. Algunas fueron, algunas caras nuevas, que sí que es verdad, que vienen de diferentes sectores que desde luego representaban aquel movimiento de abstencionismo en las elecciones, otros que abiertamente se declaran contrarios a las elecciones, es decir, todos ellos personas que lo que van a buscar es tratar de dar otra vuelta de tuerca a esa oposición que de alguna manera también está muy quemada, es decir, nombres que pesan mucho dentro de la propia prensa, pero sobre todo da un poco la idea esta como de puzle, de que se reengancha de una manera o de otra conformando distintos grupos. Ahora parece que con ese nombre de Frente Amplio, que como comentabas tiene un toque progresista, porque así ha sido en diferentes países de América Latina, parece que lo quieran imponer desde Venezuela. Y además también lo contradictorio de la propia presentación, es decir, fue una presentación tremendamente exuberante de una gran movilización tanto mediática como de dinero, en donde se atacaba justamente a dos cuestiones. Una de ellas es hablar de que se estaba viviendo en una dictadura, cuando habían tenido todas las posibilidades para hacerlo, no hubo ningún impedimento para que lo presentaran y se conformaran como grupo. Y por otro lado, además, en una de las intervenciones, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre de quien lo hizo, sí que sé que era un señor bastante mayor, decía que su gente se estaba muriendo de hambre. Es decir, es bastante curioso que lo diga justamente en una presentación como fue este grupo, que si mal no recuerdo, leí que incluso se tuvo que pagar para poder asistir. Es decir, si tu gente se está muriendo de hambre, pero cobras para entrar a tu meeting, ya me estás demostrando para qué personas vas a gobernar y cuáles vas a excluir. Y esto es justamente lo que se ha visto en todas las movilizaciones que ha hecho la oposición en Venezuela, donde no solo han habido muertos y han habido grandes ataques a infraestructuras públicas, en sectores donde ellos no vivían, que eso es muy destacable, porque ellos forman parte de una pseudo-aristocracia, no, burguesía acomodada, pero esos ataques no han sido en esos lugares, y eso me parece que es muy importante de tener en cuenta, también sobre todo porque ellos con este lenguaje progresista trata de llegar a sectores que quizás están desencantados con cierta idea que habían proyectado sobre la revolución, o con ciertas maneras de desarrollar la política, que obviamente son legítimas en todos los ámbitos, y de todas formas el chavismo no está atacando a esas personas, simplemente le está dando lugares de expresión, como son unas elecciones generales, pero ellos sin embargo están en contra de ellos y están nuevamente apuntando a una injerencia internacional, a que se han clasificado como crisis humanitaria, es decir, todo este tipo de elementos que lo que hacen es reavivir una llama que está bastante muerta. Solo había que ver la cara que tenían Enrique Caprile, Ramos Ayú, y los principales líderes de esta presentación, y era todo un poema, desde luego no transmitía mucha ilusión y mucha alegría, Bueno, lo que estamos viendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela es un escenario dantesco para la oposición, una oposición fragmentada, desorientada, frustrada, porque a pesar de seguir el guión dictado desde Washington, no han podido lograr los objetivos que el imperialismo norteamericano tiene previsto, tiene pensado para el pueblo y la República Bolivariana de Venezuela. Es una oposición en la cual le ha salido un disidente, Henry Falcón, un peso pesado dentro de ese grupo, como el ento ha señalado, y se va a presentar a las elecciones. Yo creo que es un paso valiente, ¿no? Y un paso importante para demostrar de que sí, es una... O sea, cae en una contradicción, pero de cara a la opinión pública internacional, hay que pensar que un opositor de ese rango, de ese peso, como Henry Falcón, pues se va a presentar a las elecciones. Es decir, que son unas elecciones transparentes, convocadas con toda la legitimidad y la legalidad posible, pero sin embargo, como nos tiene acostumbrados, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva ya están apoyando la postura, la actitud de esta fragmentada oposición de no concurrir y no legitimar el resultado electoral de estas próximas elecciones. Todo es un juego, es una estrategia que tiene como epicentro, como el laboratorio de todo lo que está sucediendo en Venezuela, está en Washington. Y entonces, esta posición apátrida, burguesa, oligárquica, pues tiene la frustración, la gran frustración de que no han podido derrotar el proyecto y el proceso revolucionario bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros. Eso es tremendo, porque si tenemos en cuenta los ingentes recursos económicos, los millones de dólares, con lo cual Estados Unidos arropa a esta posición y a todas las campañas, a todos estos ataques a las instituciones, a la legalidad, esta violencia desatada durante todos estos años, sobre todo, lo hicieron antes, pero sobre todo a partir de la presidencia de Nicolás Maduro, pues no han logrado esos objetivos. Hay un pueblo bolivariano, consciente, a pesar de las tremendas dificultades por las que está atravesando la sociedad y la revolución bolivariana, ahí se ve que hay un pueblo bolivariano muy consciente, muy decidido a luchar y a seguir avanzando para consolidar este emancipador proyecto revolucionario bolivariano. No cabe duda que van a seguir las agresiones por parte, no solo de Estados Unidos, hay que ver la actitud de los lacayos de Estados Unidos, de países, bueno, está en toda la derecha internacional, está ahora y en estos años con Estados Unidos, ayudando a Estados Unidos a derrotar un proyecto que es el proyecto más democrático, revolucionario y liberador que ha tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela en toda la historia, si partimos después de Bolívar, de la gesta del libertador, y uno de los más ilusionantes, los más hermosos y los más necesarios que se hayan podido desarrollar en América Latina y el Caribe después de la Revolución Cubana, por supuesto. Tú hablabas precisamente de los gobiernos lacayos de Estados Unidos en la región y bueno, nos llegaban unas imágenes hace unos días de cómo se ejercía, bueno, había actos clarísimos de fraude en las elecciones de Colombia, imágenes de compra de votos, de cómo les estaban pagando a personas en determinados municipios por votar, donde desaparecían las papeletas, donde además ha habido una extensión absolutamente terrible y curiosamente desde Colombia, desde el propio gobierno de Colombia, desde la derecha y los medios de comunicación de Colombia, se utiliza el asunto de Venezuela, el asunto de las elecciones y el sistema electoral y la supuesta falta de garantías electorales como un arma, precisamente, de política interna. Hace muy poco también, una de estas personas que se presentaban en el supuesto frente amplio de la oposición venezolana, Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior de Venezuela, era detenido, veremos lo que la prensa internacional crea o genera en torno a este caso, porque es una persona que el gobierno de Venezuela acusa directamente de haber colaborado con la CIA y respondía a este papel del supuesto chavismo crítico, o ex-chavismo crítico. Sí, desde luego, una de las cuestiones más graves que bordean todo lo que está aconteciendo en Venezuela es la poca credibilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de hablar de Venezuela y citándolo con la relación de Colombia. Es decir, todo lo que ocurre en Venezuela es analizado y más bien tergiversado de una manera increíble, hasta el punto de que cualquier persona va a saber un montón de cosas en Venezuela, más de las que ocurren internamente dentro del Estado español, por ejemplo, o también en otros lugares, porque además la cuestión de Venezuela en países de América Latina, y bueno, recuerdo tanto el caso de Uruguay como el caso mismo de Colombia, es utilizado como una cortina de humo para desviar un montón de cuestiones internas. Y es muy peligroso y además de eso, es curioso como, por ejemplo, en la televisión colombiana va a haber unos reportes de 15 minutos para hablar de política venezolana y si acaso tocan un par de sucesos en la cuestión colombiana. Y eso, desde luego, es sangrante por lo que representa para la gente, la imagen que va a construir y sobre todo porque es como una especie de cuidado que viene el cuco mediático en el sentido de que todo lo malo se personifica o se territorializa dentro de un entorno y se desvirtúa una y otra vez. Aquí lo hemos visto un montón de veces y sobre todo con el caso de la derecha española que apoya fervientemente a la oposición venezolana y con amplios espacios de cobertura. Y bueno, lo que queda sobre todo para el movimiento de solidaridad con Venezuela, así como siempre ha tenido también el movimiento de solidaridad con Cuba, es abrir una brecha en esos espacios y decir que no es eso lo que está aconteciendo sino que la gente se busque verdaderamente las informaciones de primera mano de lo que está aconteciendo allí. Y sobre todo también por el hecho de la cantidad de recursos que van a tener ciertos sectores y los escasos que cuentan otros. Increíblemente cuando en Colombia durante tantísimos años y ahora mismo hay millones de personas refugiadas de Colombia que han escapado no solamente del conflicto armado sino también de la miseria económica producto del sistema económico neoliberal de Colombia. Noticias también de los últimos días, la sustitución o la destitución del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, un halcón sustituido ahora por otro que no se sabe, se entiende que es todavía más halcón, que es Mike Pompeo, ex director de la CIA, Lázaro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sí, bueno, lo que significa es que la administración Donald Trump está en una situación que parece imprevisible partiendo del mismo presidente Donald Trump, pero con piezas que está reubicando. Parece que no tiene armado el puzzle imperial, el puzzle de la administración imperialista a su gusto, a su medida y una persona de confianza como Rex Tillerson que incluso lo opuso por las buenas relaciones que tenía con Rusia y particularmente con el presidente Vladimir Putin. Pues ahora lo casi es una traición porque lo que según dicen los medios, lo que determina la destitución fulminante de Tillerson es que está, bueno, con el tema este de los espías que han sido supuestamente envenenados por Moscú, pues se ha cebado en los ataques a Rusia y eso no le conviene a Donald Trump, no le conviene. O sea, tiene ahí, es un difícil equilibrio, pero lo que estamos viendo es una administración que está buscando, digamos, su entidad y su estabilidad. Hemos visto los cambios que ha habido en el equipo de esta administración y ahora la institución de Tillerson por el director de la CIA, Mike Pompeo, y que a su vez la presunto, pues tiene que ser aprobado por el Congreso, el nuevo director, y en este caso nueva directora de la CIA, es una persona que tiene un triste historial de tortura de las cárceles en Tailandia, estuvo, o sea, ha sido, es un ascenso donde podemos ver que Donald Trump se quiere reforzar el perfil, digamos, más reaccionario, más duro de su administración y de ahí se puede prender la política que va a seguir. Nosotros, en el caso de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela, lógicamente, se está atento a estos movimientos, estos movimientos que lo que busca esta administración es reforzar su perfil intervencionista, su perfil, digamos, de derecha y bélico y, bueno, hay que ver qué pasa todo eso, sobre todo para América Latina y el Caribe y para los procesos como el de Venezuela, como Cuba y los procesos de integración en el área, no es buena noticia este movimiento que ha hecho el presidente Donald Trump. Gracias. 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 Gracias.